Mateo capítulo 14 versículo 28 dice la palabra del Señor Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y el dijo ven que dijo el Señor y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Yo quiero hablarles a ustedes de tu rema divino la palabra que Dios te dio a ti para tu negocio Para tu ministerio, para tu familia, para tu matrimonio para que tu vida sea edificada en Él Yo quiero hablarte a ti de esa palabra específica que Dios te ha dado Lo primero que Dios te va a dar es una visión Tu visión te produce intensidad y fuego No sé si me están entendiendo te produce un deseo muy fuerte Lo primero que Dios le muestra a Pedro para llevarlo a hacer algo que él quería era una visión Pedro vio algo, lo segundo es que Pedro sintió algo Porque cuando usted ve algo usted lo siente Entonces que pasa cuando Pedro vio, Pedro comenzó a sentir Comenzó a desear La gente que no desea nada es porque no ve nada Si usted no ve nada, usted no desea nada No sé si me están entendiendo Pero lo primero es una visión y lo segundo es que esa visión Te da una pasión que te lleva a la oración Ustedes saben porque hay gente que no ora Porque no quiere nada No sé si me están entendiendo Cuando usted anhela, cuando usted sueña, cuando usted desea Usted va a pedirle a Dios yo lo necesito, yo lo quiero Yo quiero recibirlo El que ve, ora El que ve, ora Pero es la tercera cosa lo que importa Pedro vio, Pedro sintió, anheló, soñó y oró Pero hasta que Dios no decreta Nada pasa Usted sueñe, 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 sueñe Usted anhele, 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 anhele Usted desee, 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 desee Y usted ore, 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 ore Pero hasta que Dios no decrete Y de la palabra usted no se mueve De donde usted está Porque cuando tú recibes Tu palabra rema Allí la palabra misma que Dios te da Produce cinco cosas Cinco cosas Que produce tu palabra rema Lo primero que un rema de Dios causa Es un reto, un desajuste, un problema ¿Cuánto han tenido un problema cuando Dios le dice algo? Lo segundo que un rema de Dios causa Que una palabra de Dios causa es Habilidad sobrenatural Cuando tú cumples con esa palabra Cuando tú aceptas el reto Tú comienzas a hacer Lo que tú no podías hacer Yo le estoy hablando a alguien Y le estoy diciendo Que si Dios te dijo Que abras ese negocio Eso es todo lo que tú necesitas El negocio va a prosperar El matrimonio va a prosperar La familia va a prosperar La tercera cosa que produce un rema Tu rema de Dios es envidia Envidia Ay que cuerda Le dio a los que estaban en la barca Cuando vieron a Pedro Haciendo lo que ellos no podían Que de calentén Porque cada vez que una persona Que ama a Dios también Y ama al Señor también Y adora al Señor Porque todos los que estaban en la barca Amaban al Señor Pero cuando ellos te vean Que tú estás haciendo Lo que ellos no pudieron hacer Te van a agarrar odio Eclesiastes 4, 4 He visto Que todo trabajo Y toda excelencia De obras Despierta la envidia Del hombre contra su prójimo La cuarta cosa Que produce un rema Es incremento En los ataques De las tinieblas En el momento En que Pedro Está disfrutando De la palabra Que Dios le dio Haciendo lo que nadie Ha hecho Aunque nadie Lo acompañó En ese momento El enemigo Sopló Y levantó Las olas Y cada vez Que el Señor Te dé una palabra Van a venir ataques Pero en el nombre Poderoso De Jesús Usted sigue adelante Usted no se devuelve Usted le cree Y le cree Y le cree No alguien va a tener Que decir amén Que soplen los vientos Que se levanten las olas Mientras usted esté caminando En la palabra Que Dios le dio No hay nadie Que lo pueda tumbar De donde Dios Lo puso Y la última cosa Y esta quizás En mi opinión La más importante Cuando Dios te da Una palabra rema Esa palabra rema Va a producir Favor Como el Señor Quería que Pedro Caminara sobre las aguas Y el Señor Sabía No me vas a creer Lo que el Señor Sabía Que Pedro No era perfecto Que Pedro Fallaba Que a Pedro Le faltaba La fe Que Pedro Se desubicaba De vez en cuando Y miraba Lo que no tenía Que mirar Que en vez de mantener Los ojos en Jesús Lo ponía en las circunstancias Como Dios ya lo sabía El Señor estaba preparado Que cuando Pedro Se hundiera Haciendo la voluntad De Él En la palabra Que Él le dio Ya el Señor Estaba preparado Para sacarlo De las aguas Y levantarlo Y volverlo al lugar Donde Él debía estar Y yo he venido A decirte Que detrás De tu rema Detrás de tu palabra Ya el Señor Tiene ángeles Ubicando tu caída Para levantarte Y llevarte A donde está Su puesto ayer Alguien va a tener Que dar un grito De gloria Aquí Aleluya Y ya el Señor Y ya el Señor